Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 28 de marzo, recordaremos la vida de Santa Gundelina, significado del nombre Gundelina, aquella que es bella y de buen trato. Entra a la vida religiosa en el monasterio de Honerburg, después de renunciar a las riquezas de su padre Adalberto, duque de Alsacia. Allí, su célebre tía, Santa Otilia, presentaba un ideal perfecto de vida consagrada, el mismo que después presentará durante el siglo VIII Santa Gundelina, como abadesa. Oremos al Señor, porque aquellas damas que gozan de la belleza externa también tengan un alma pura y cercana a sus mandamientos. ¡Aponc! 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 Gracias por ver el video.